El Comité Departamental de Cafeteros realizó un encuentro con los productores medianos, es decir, quienes tienen como mínimo 10 hectáreas sembradas en café, donde se resaltó las operaciones de los diferentes tipos de café en nuestro departamento. La Federación Nacional de Cafeteros tiene dos grandes males. El primero de ellos, la dispersión del gremio, y el otro gran mal, la comercialización. Traducida a ella en bajos precios. El señor gerente saliente, Luis Genaro, creo que trabajó dos variables interesantísimas contempladas en el plan estratégico 2015-2020, que fue trabajar la renovación de cafetales envejecidos por variedades resistentes a la arroya. Y la segunda variable, productividad. Pienso que los trabajó exitosamente. Este nuevo gerente promueve dos grandes retos. Uno de los retos es la rentabilidad, unida esta al tema de comercialización. La capacitación tiene una gran ventaja y es que es el momento de dialogar con el cafetero sobre lo que está pasando. Ellos aprenden de lo que nosotros les contamos y nosotros aprendemos de las experiencias que ellos nos comparten. Creo que estos encuentros generan un beneficio mutuo para quienes tenemos que atender el mercado a nivel internacional y para ellos que están en las fincas produciendo. La calidad y certificaciones es una de las operaciones para extender el producto en nuestro país y sobre todo en nuestro departamento. De las variedades recomendadas por la Federación Nacional de Cafeteros y poner las variedades en un contexto que es uno de los componentes importantes a tener en cuenta en todo el tema de producción de café y poner también esa variedad en el contexto de las particularidades de Santander. Y cuando digo particularidades es de los suelos, de su clima, de su tipo de caficultor y todo lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para lograr una caficultura competitiva y sostenible. Pues bastante complicado. Hay que mirar la forma de mantener los cultivos de café bien fertilizados a principio de año, hacer las siembras a principio de año, tener buenos sombríos, llevar todo lo que nos recomienda el Comité Departamental de Cafeteros con sus excepcionistas, sus diferentes ingenieros para que llevemos al pie de la letra todos estos procesos para que podamos llevar este problema del fenómeno del niño y las sequías altas y afrontar para que la cosecha no se pierda en tanta extensión. La retroalimentación de información es vital, tanto para los productores como para los comercializadores, donde este año se están tocando temas como el precio de la carga de café y las incidencias del precio del dólar en nuestro país. Bueno, el precio ayer cerró a 717 mil pesos la carga, pues calificarlo de bueno o malo ya cada caficultor le dirá si ese nivel le parece bien o no. En este momento el precio del café está en un nivel por encima de lo que era el disparador del antiguo subsidio del gobierno. Yo lo que he escuchado de boca de muchos cafeteros es que el precio está en un nivel razonable. El dólar nos ha ayudado mucho, la devaluación del peso frente al dólar ayuda en razón a que nosotros vendemos el café, la gran mayoría, para el mercado internacional nos lo pagan en dólares y por cada dólar que traemos producto de la venta del café en Colombia nos dan más pesos. Si tenemos más pesos podemos pagar un mejor precio al productor.